Hola, soy Anita Botero. Ustedes pueden ver que hoy estoy trabajando con guantes y con tapabocas porque voy a hacer algo que si lo respiro me puede causar mucha tos y lo manipulo con guantes porque cuando los ají son muy fuertes pueden quemar la piel. Se llama ají escabeche. Vamos a hacer una salsa. A la planta en Perú le dicen la planta de fuego, entonces calculen cómo es de picante. Los voy a hacer en la Thermomix. Si ustedes no tienen Thermomix, simplemente se procesan o se licúan estos ajís hasta que estén muy bien procesados y los vamos a poner a cocinar con el resto de los ingredientes que les voy a ir contando cuáles. Entonces yo voy a empezar el proceso de licuar. Bueno, miren, yo lo que hice fue que licué mis ajís sin la semilla. Los partí a la mitad, siempre manipulados con guantes porque la semilla con la semilla queda demasiado picante. Vamos a ponerle sal. Vamos a ponerle azúcar morena. Vamos a ponerle vinagre. Vamos a ponerle ajo. No se vayan a tocar su cara o los ojos cuando estén haciendo esto. Un poco de agua para evitar un accidente. Vamos entonces a ponerlos a cocinar. Si no, ustedes los pueden poner a cocinar en una olla normal, más o menos por una hora, siempre chequeando la textura que a ustedes les gusta. Si está muy espeso, le ponen un poco más de agua. Si lo notan más líquido, aumentan la temperatura de cocción para que haya más evaporación. Yo los voy a poner a 90 grados por 60 minutos y los vamos a poner en velocidad 2. Luego les muestro nuestro producto. Miren, la Thermomix, me van a preguntar, es un robot de cocina. realmente tiene un tablero donde uno puede personalizar sus recetas. Si no, ustedes ven que tiene una memoria donde trae unas recetas predeterminadas y la verdad es un accesorio muy especial para uno tener cuando es ya cocinero apasionado como soy yo. O les facilita mucho la cocina a las personas que no saben mucho porque realmente él cocina, procesa, licúa. Uno puede hacer panes, uno puede hacer sopas, uno puede hacer salsas. Él trae un recetario y un libro enorme de recetas. Vamos a dejar cocinar. Es muy fácil. Si no, ustedes lo pueden hacer en su fogón. Pero recuerden, le hace honor a como le dicen los peruanos a la planta, la planta del fuego. Usen sus guantes. Si empiezan a sentir irritación en los ojos, utilicen gafas de protección que en la cocina hay y por eso estoy yo con tapabocas para que los vapores no me hagan toser. Espero que hayan disfrutado esta receta.